La Iguana.tv. Diez años de verdad. A lo anterior se añade que el pasado 6 de abril el Senado estadounidense aprobó por unanimidad una ley que otorga poderes especiales precisamente a Biden para enviar todavía más armamentos a Ucrania y a otros países de Europa del Este bajo condiciones ventajosas. En particular, el instrumento jurídico le permite a Washington prestar o alquilar, escucharon ustedes bien, ¿verdad? Alquilar. Esto no es de gratis, insisto. Zelensky está endeudando in eternum a Ucrania. El instrumento, insisto, jurídico le permite a Washington prestar o alquilar armas sin tener que pagar de inmediato por ellas, sin tener que pagar de inmediato, pero van a tener que pagar. Además, prescinde de la obligación de sufragar el costo del armamento que resultare dañado en combate y ofrece la oportunidad de devolver o comprar el arsenal una vez finalice el conflicto. Esto es una vulgar venta y alquiler de armas por parte de los Estados Unidos a un pobre país pobre como Ucrania. Esto es un negocio redondo, señoras y señores, para los Estados Unidos y para los países coloniales vendedores de armas, digamos las cosas como están. El único antecedente conocido es la ley firmada en marzo de 1941 por el entonces mandatario estadounidense Franklin Roosevelt en plena Segunda Guerra Mundial. Esto en medio de un país con una gran deuda externa, inmensa deuda externa como es los Estados Unidos, un país endeudado hasta la coronilla y un país que necesita vender armas. Y aquí está otra de las aristas de esta guerra, otro de los negocios de esta guerra, otro de los intereses de esta guerra. Hay que decir también que esta ley de 1941 tuvo en vigor hasta septiembre de 1945 y se tradujo en apoyo armamentístico, es decir, 1941-1945 terminada la Segunda Guerra Mundial y se tradujo en apoyo armamentístico equivalente a, escúchese bien, 780 mil millones de dólares de 2022, eran 50.100 de los de entonces, principalmente al Reino Unido y a la Unión Soviética. Entretanto, aunque la propuesta legislativa aún no ha sido aprobada en el Congreso ni firmada por Biden, se da por descontado que se cristalizará sin obstáculo alguno. Así fue pues celebrada por el ministro de Asuntos Exteriores de Zelensky, estoy hablando yo de Dimitro Kuleva, y repudiada por el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov, quien acusó nuevamente a la OTAN de pretender prolongar lo máximo posible la guerra en Ucrania a través del envío desmedido de armas, es decir, de la venta, aunque sea feado y no tengan que pagar de una vez, o alquiler, que los países de la OTAN le están haciendo a Ucrania. En todo este contexto hay que adjuntar este elemento fundamental, y es que senadores de Estados Unidos aprueban pues esta ley de préstamo y arriendo de ayuda militar a Ucrania por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, como les dije, 1941. Y lo repito, es una ley aprobada por los senadores de los Estados Unidos de préstamo y arriendo y alquiler de armas. El negocio redondo de la guerra. Los perros de la guerra. Veamos por favor el siguiente material. Adelante, por favor. El Senado de Estados Unidos aprobó unánimamente este miércoles la ley de préstamo y arriendo para la defensa de la democracia de Ucrania, Ukraine Democracy Defense Lendless Act, en inglés, que permite facilitar drásticamente la ayuda militar a Kiev, así como a otros países de Europa del Este. La legislación prevé que los países receptores puedan reembolsar las armas y municiones entregadas en una fecha posterior. Asimismo, amplía la autoridad del presidente estadounidense Joe Biden, liberándolo de varias restricciones y largos procedimientos burocráticos. Se espera que la autoridad extendida de Biden esté vigente hasta el año fiscal 2023, que empezará el próximo 1 de octubre del 2022. La aprobación del proyecto en el Senado no significa que haya entrado en vigor. Para convertirse en ley, todavía requiere ser aprobada por el Congreso y firmado por el presidente Biden. Sin embargo, la decisión ya ha provocado reacciones internacionales. Así, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, agradeció al Senado por la votación. Importante primer paso hacia un programa de préstamo y arriendo para acelerar la entrega de equipos militares a Ucrania, esperando su rápida aprobación en la Cámara y la firma del presidente de Estados Unidos, señaló el canciller en Twitter. Al mismo tiempo, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, criticó la medida. Inflar Ucrania con armas en varios formatos no conduce al éxito en las negociaciones ruso-ucranianas. Por supuesto, lo más probable es que esto tenga un efecto negativo, dijo el vocero. Firmada en marzo de 1941 por el entonces presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, la ley de préstamo y arriendo para promover la defensa de Estados Unidos jugó un papel importante en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Hasta septiembre de 1945, cuando fue derogado, el programa resultó en la prestación de ayuda valorada en 50.100 millones de dólares, lo que equivale casi a 780.000 millones de dólares de 2022. Los principales receptores de la asistencia fueron el Reino Unido y la Unión Soviética, que recibieron 31.400 y 11.300 millones de dólares en ayuda, respectivamente. Dentro del programa, la URSS recibió 376.000 camiones, casi 15.000 aviones y 7.500 tanques, entre otras categorías. Según los acuerdos bilaterales con los países receptores, después de la guerra podían devolver los equipos entregados o pagar por ellos, aunque las armas y municiones destruidas en combate no se incluían en la deuda. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia